Esto es un cover de Gustavo Cerati de Soda Stereo Un éxito por allá de los noventas Una de las canciones que... La música que me gusta escuchar Espero que les guste a ustedes también Se llama Un Té Para Tres O Té Para Tres Y dice más o menos así Las tazas sobre el mantel La lluvia derramada Un poco de miel Un poco de miel No basta El eclipse no fue parcial Y cegó nuestras miradas Te vi que llorabas Te vi que llorabas Por él Un Té Para Tres Un sorbo de distracción Buscando descifrarnos No hay nada mejor, no hay nada mejor Que casarte para tres Té para tres Té para tres Gracias